El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Son las 8.42, mi querido Rodrigo Bravo. Muy buen día, Connie. Hable suavecito, porque también está medio delicado de la garganta. Yo los quiero lejos a todos. Camilo Férez, ¿cómo estás tú? Hola, hola, yo no estoy enfermo. Está sano, Camilo. Tanito. Ya, qué bueno. Me parece estupendo, porque nos vemos hoy día a las 8, los monos, ¿ah? Así es. Así es, tenemos compromiso junto a Gonzalo Miller, como todos los días jueves. Y además, ese programa también lo vamos a escuchar los domingos. Mira, ¿ah? Sí, a las 11 de la mañana, para que no se lo pierdan. Después de ese disco en Infinita de domingo con el recordatorio de las buenas conversaciones de la semana. Ya, tenemos, a ver, aproximaciones a la cuenta pública. Parecía un poquitito adelantado empezar a hablar de la cuenta pública esta semana, pero la verdad es que ayer las declaraciones de la ministra Vallejo, la propia declaración del presidente Boris también, dando cuenta de este giro que él ha experimentado, y el anuncio del CAE para septiembre, o del CAE o lo que sea, yo creo que si es algo, no va a ser ni por asomo lo que fue la promesa original de gobierno. Pero nos traen un poquitito, nos obligan a hablar o adelantar algunas cosas respecto de la cuenta pública. Sí, sí, y porque el Partido Comunista fue el primero que puso el tema en la reunión habitual de los días jueves en el del Comité Político, en la moneda. Básicamente con este miedo que tiene lo que fue a Prodignidad, hoy día Frente Amplio y el Partido Comunista, de alguna manera respetar lo que se redactó y la propuesta de gobierno que hizo Gabriel Boric. A luces de todos, creo que nadie puede poner en duda que el escenario cambió de sobremanera, y por eso esa agenda que parecía tan refundacional en muchos casos, ideologizada en otros, pero que fueron las promesas que lo llevaron a la moneda, hay quienes desde el PC en particular quieren reflotar y defender. Y creo, Connie, que el hito de la aprobación de la ley corta de ISAPRES también provoca que se detonen este tipo de declaraciones que ha hecho, por ejemplo, ni una novedad, pero Daniel Jado en sus redes sociales, de la falta del rol que juega el Estado, finalmente entregándole a los privados la responsabilidad de asumir ciertas cosas, como lo es en el caso de la ley corta de ISAPRES, era que no, así funciona, digamos. Pero al Partido Comunista eso le ha provocado que, entre otras cosas, pidan reforzar la agenda en materia de derechos humanos, que el ministro Luis Cordero prometió también a raíz de los 50 años del golpe, un trabajo que entiendo ha ido avanzando bastante bien. Aquí contó en qué va el plan de búsqueda y hizo como anticipos de lo que hay que esperar para fin de año. Y lo del CAE, creo que tampoco hay muchas lecturas. Me da la sensación de que esto responde precisamente a esas promesas de campaña que se le hicieron a este sector político versus lo que se ha aprobado hace pocos días en relación a la ISAPRES. Camilo, la ministra Gocera el otro día decía que las ideas de las demandas se mantienen, pero lo que ha ido cambiando en el tiempo tiene más bien que ver con los instrumentos. Por lo tanto, ¿qué cabría esperar en ese giro o en esa metamorfosis que de alguna manera ha vivido particularmente el presidente en la cuenta pública después además también de la ley corta? Porque la ley corta algunos la están viendo también como un objeto de transacción. Ok, yo te di la ley corta, pero a cambio tú tienes que darme lo que está pendiente. Claro, yo creo que precisamente la pregunta sobre por qué estamos hablando de la cuenta pública se responde por esa tensión. Es decir, la cuenta pública asoma en el horizonte como el más cercano hito en el cual se va a jugar este gallito entre lo que manidamente se denominan las almas del gobierno, ¿cierto? Y esto se aceleró por la ley corta y valga seguir hablando del tema por el perro matapaco. Si aquí hubo un momento en el cual parece que hubo una gota que rebasó el vaso de la tolerancia. Entonces comenzaron por lo tanto las solicitudes para que el presidente comience a dar señales de compensación a aquel sector que se ha sentido duramente golpeado en las últimas semanas por esto que algunos han llamado la metamorfosis del presidente y que ha tenido que salir a explicar la ministra vocera. Yo creo que ahí está la razón de por qué estamos pensando en la cuenta pública. Ahora, ojo que en esta discusión del CAE estamos viendo bien en sordina la que probablemente sea la primera disputa de carácter tradicional, vamos a llamarlo de alguna manera, entre el ministro Marcel y una parte de la coalición de gobierno, fundamentalmente el Frente Amplio. El ministro ha sido siempre muy cauto de no tener esas peleas que tradicionalmente han tenido los ministros de Hacienda, sobre todo en los gobiernos de la concertación, ¿cierto? Esta figura que siempre decía que no y que permanentemente estaba en tensión con alguna otra figura que era la otra alma, ¿cierto? Ustedes recordarán, por ejemplo, las peleas entre Andrade Velasco, ¿cierto? Nicolás Izaguirre y otros. Marcel tomó otra línea. Él no se compró ninguna disputa y navegó con cautela y fue sacando su agenda sin tener que disputar públicamente quién tenía la razón o quién mandaba. En este caso, sin embargo, creo que yo al CAE le haría doble clic, porque hay una presión porque el CAE sea un anuncio de carácter reivindicatorio en la cuenta pública, mientras que el ministro Marcel salió rápido a decir que él tenía un compromiso para septiembre, que es un compromiso que él adquirió con ocasión de la discusión parlamentaria de entregar antes del próximo presupuesto, ¿cierto? Una propuesta para un nuevo mecanismo de financiamiento de la educación pública. Ese fue el compromiso que él adquirió. Entonces salió rápido. Ojo, que el presidente, o sea, que Marcel habla de eso y yo creo que nos vamos a encontrar con ese proyecto, el proyecto de nuevo sistema de financiamiento de la educación superior o pública. Exactamente. No con la condonación universal del CAE. No va a ser una condonación universal. De partida probablemente no sea una condonación, sino que un nuevo sistema, como él lo dice, un nuevo sistema de financiamiento, donde la condonación tal vez aparecerá en algunos segmentos. O sea, va a ser todo de nuevo lo que se supone que estaba mal en los 30 años. Va a ser focalizado, gradual y sostenible fiscalmente. Así va a ser. Bueno, entonces probablemente esto que en teoría iba a ser el repongamos este sueño, digamos, esta promesa, se va a convertir nuevamente en un proyecto del cajón de la metamorfosis. Entonces estamos aquí viendo justamente cómo va a ir esa película. ¿Alguien tiene duda que ese proyecto no va a generar un conflicto interno con el gobierno? O sea, inmediatamente. Oye, y en esto de la microsociología del poder, pongamos atención también a que, claro, el PC ha sido parte de los que han pedido que esta metamorfosis se detenga, porque le genera una sangría, ¿cierto? Pero en el mundo de la educación el PC más bien brega por la deuda histórica, porque ese es su público, ¿cierto? Los profesores. Y es el frente amplio el que le tiene más cariño al CAE. Sí. Y a los estudiantes. Entonces, ni siquiera es todo lo que antes era pro-dignidad los que están empujando con más fuerza. Tal vez sí la señal, pero no precisamente el proyecto y que las platas públicas se vayan a pagar y a condonar deuda en vez de a cubrir lo que se llama deuda histórica con los profesores. Brevemente, Connie, en la forma, ¿se acuerdan cuánto duró la cuenta la vez pasada? Tres horas treinta y seis minutos, la más larga de la historia del retorno a la democracia. Ahora se compromete, sí, presidencia, que no va a durar más de dos horas treinta, que el discurso va en esa línea. Vamos a ver si se cumple también eso. Ya, me sacan las caberitas ese día, pero falta todavía. Falta, falta, falta. Ya, don Camilo, nos vemos hoy día a las ocho. Nos vemos a las ocho, sí. Ya, un abrazo grande. Que estén muy bien. Ten bien, chao. Chao, chao. Chao, chao. Rodrigo, querido, espéreme, un segundo antes. Adelantamos esto de la cuenta pública y lo del CAE, pero unos minutitos para el tema de la seguridad y la discusión ayer desde el Ministerio Público. A partir de la entrevista del general Yáñez se instalaron varias discusiones, ¿verdad? Una tuvo que ver con esta frase, algo grandilocuente del general Yáñez, pero para mí totalmente discutible, debatible, sea de hito para arriba o de hito para abajo, digamos. Pero uno puede hacer muchas lecturas a partir de esta idea de Yáñez, de que Carabineros jugó un rol fundamental en la normalización del país. Sostener la democracia. Y la garantía de sostener la democracia, etcétera, etcétera. Claro, la ministra Vallejo es un poquitito en coma, dijo, esto lo hicimos entre todos, el Frente Amplio y el Partido Comunista le pegaron un poco más fuerte a Yáñez. A mí me pasa que encuentro que la perspectiva histórica es demasiado corta como para hacer una valoración bien hecha de esa cuestión. Pero sí le regaló a la ministra toda la intervención de Yáñez un poquitito más de apoyo en la oposición al tema del Ministerio Público. Al del Ministerio del Interior. Perdón, de la Ministerio de Seguridad. Claro, porque Yáñez es muy explícito en decir que es absolutamente necesario la creación de este ministerio. No le pone dudas. Y le quita el argumento a la oposición, que básicamente es que hoy día ponía más cortapisas para avanzar en este proyecto. Y ayer en medio de la discusión en el Senado del Ministerio, de la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la División con Interior, de alguna manera la ministra logró un respaldo que no estaba pensado todavía y que es de figuras de la propia oposición para darle atribuciones al Ministerio del Interior que habían sido cuestionadas por los propios sectores de Chile Vamos. En ese punto creo que el general Yáñez logra empatar un poquito lo que generó, el ruido que generó con sus declaraciones respecto al estallido social. Y también con la creación de este bono trimestral para carabineros porque ahí también la moneda terminó dándole un portazo a esa figura. Pero sí hay un compromiso y entiendo que se está trabajando de cara a la cuenta pública para anunciar algún tipo de aumento en la remuneración, algún ajuste en la remuneración de carabineros y que eso podría ser parte de los anuncios que prepara el presidente Boric para este 1 de junio. 1 de junio, me dice, me cae el carnet y me digo 21 de mayo cada cierto tiempo. A mí me pasa también, me pasa también. Afortunadamente nos quedan algunos días con y todavía y no es el 21 de mayo, es el 1 de junio. Y sí, creo que va a volver a ser sin duda clave dentro de lo que pasa ahí y por estos días el avance en materia de seguridad. Y hay quienes están también poniendo en duda este Fast Track de crecimiento mientras no se termine con el Fast Track de seguridad que a todo esto, recién el día 20 de mayo es el compromiso para poner el cronograma de este nuevo Fast Track de seguridad. Es decir, no lo conocemos bien todavía y cuál será la prioridad para avanzar, entre otras cosas, en siete proyectos pendientes del Fast Track Coloma, Mirosvich, el Fast Track anterior. Tal cual. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por Radio Infinita, 100.1 e Infinita.cl.